Desde Londres hasta Nueva York, pasando por Tokio y por supuesto por Moscú, las bolsas de todo el mundo cerraron con una fuerte pérdida en la tensión sobre Rusia y Ucrania, que simboliza una nueva crisis de liderazgo político ruso similar a la de 1989. El parque mocovista fue el más afectado. Los consorcios públicos energéticos y mineros, además de los bancos, fueron los que más sufrieron el temor de los inversores y las consecuencias de la intervención militar de Rusia en la República Autónoma Ucraniana de Crimea. Este descalabro salpicó en forma de caída bursátil generalizada. En Latinoamérica, México cerró con pérdidas del 0,64%, mientras que los parques de Sao Paulo y Buenos Aires permanecieron cerrados por la festividad del carnaval.